muy buenas chavales aquí empezamos una nueva serie para el canal el nuevo vídeo comenzamos una serie que casi todo el mundo lo ha hecho que todo el mundo lo hace así lo me copié porque me entró la gana de hacerlo porque me lo pide el amigo cristian de un compañero de aquí de youtube y de juego de la play y tal jugamos mucho y tal por la descripción este vídeo dejaré su canal para que veáis su canal y dar si se quiere pasar también sube callos duty y aparte de los juegos y ya vale como es el título así es volver a jugar blanco 3 en 2023 vamos a jugar blanco 3 en 2023 hay que decirlo me copió un poco de mi medio cristian por decirlo porque él empezó con blanco 3 y yo quiero empezar también con blanco 3 y por qué porque el blanco 3 para mí ha sido mi calor favorito sin superar ninguno el coach que para mí es el más divertido actualmente a lo mejor no porque la gente está un poco guarra hay muchos hackers por aquí porque me han dicho que hay muchos hackers ahora lo averiguaremos y nada para mí fue el mejor juego porque pusieron mira aparte de que tiene unos mapas muy buenos tiene unas armas muy buenas la respuesta bien ello tiene unas rayas explosivas en el multijugador y después si hablamos de zombies tiene unos más vasos de zombies increíbles porque después sacaron el crónicas que sacaron mapas míticos de la saga de zombies remasterizados que eso no no han hecho ningún calotut y demás y para mí este juego marcó el top conocí mucha buena gente me lo pasé muy bien jugué durante dos años a este juego no jugué durante el año solo jugué durante dos años porque el primer año fue más bien multijugador viseando metal y el segundo año fue lo compaginé un poco con el color 4 remasterizados y zombies ahí fue cuando ya empecé con los zombies también por qué porque salió crónica al medición muchísimo y hasta hoy en día y hasta ahora nada ya vale comento este primer vídeo de la primera serie vamos a hacer vamos a hacer multijugador el siguiente vídeo que suba de blanco 3 que va a ser la serie esta va a ser de zombies pero de la contra también para que recordemos lo que pusieron en zombies todo lo que hemos hecho en zombies nuestras estadísticas y tal y así vamos a hacer los black ops desde el blanco 1 hasta el blanco 4 voy a subir tanto multijugador como zombies porque es una cosa que me gusta de los blancos los zombies en cold war no estoy seguro de subir zombies hay que decirlo en cold war no estoy nada seguro de subir zombies y después los demás los mods de warfare 1, 2, 3 van guardias esas cositas esas cositas van a ser solo multijugador porque esos juegos como que los la cooperativa y tal no me gusta subirlo porque no me llama la atención así que vamos a darle y vamos a empezar una gran serie en el canal que es probar todos los juegos de este code 4 de play 3 porque lo voy a jugar en play 3 hasta el canal de último modo de warfare 2 de este año que ese será el último vídeo de la será el último vídeo de la serie porque es actual pero lo voy a subir como fin de la serie y nada vamos a darle os voy a enseñar mis estadísticas para empezar mira mis estadísticas aquí llevo jugando multijugador y hemos jugado 23 días 2 horas 26 minutos y 20 segundos y soy prestigio maestro como puede ver nivel 765 le ha llevado bastantes horas de verdad porque también jugaba muchos tenemos yo es decir lo que me gustaba mucho el modos tenemos tenemos un total un total de 91 baja 91.000 baja después de una proporción de baja muerte 1.44 proporción de victoria y derrota 1.37 se puede decir que ganaba muchas partidas se puede decir porque una proporción de victoria y derrotas así ganó muchas partidas también que jugaba mucho cuando en su época fuerte de placos 3 jugaba mucho en equipo sabe pues 6 gente buena y a ganar y nada vamos a darle para atrás para que veáis mis clases por aquí para mí el mejor especialista cuando vas a rusar es el espectre para mí pero después otro especialista me encantaba mucho a mí era el profesor que con el tempestad si te hinchas con esto y aprendes a utilizarlo porque va como un poco de ley si te acostumbra a él es una una pasada de especialistas una pasada pero pasada después también mucho bueno el battery cuando lo utilizaba en el modo de este como se llama en el modo extremo cuando yo jugaba modo extremo con el blindaje cinético cuando estaba el buque ese que no te mataban casi nada ni en la cabeza ni nada y eso yo creo vamos a mirar hablando de las estadísticas vamos a mirar cuál es el especialista más que utilizó el especialista no se miraba eso aquí mira es que el blindaje cinético si lo miramos porque yo juego bastante extremo blindaje cinético 1700 baja y después destripador otras mil es que hay una diferencia el blindaje cinético para mí fue mi especialista mi especialista favorito porque yo jugaba extremo jugaba con la reserva con la reserva de lonchieto en extremo y qué decirle chavales tempestad psicosis yo tengo bastante alta será de jugar buscar destruir no me acuerdo nada después vamos a mirar las armas las míticas armas hay que decirlo ya vale en este juego fue donde único donde único calo tuti he sacado de la materia oscura como puede ver la materia oscura me la sacé de este juego saqué todas las armas de oro que fue una locura sí pero me hacen bien porque me entretenía es que este juego me entretuvo tanto que vale que no importa ser lugar después de armas de mercado negro tengo bastante tengo bastante de fusiles de asalto me falta una creo que era si m 14 creo que y después de esos fusiles más faltan bastantes de sus fusiles falta muchos algunos más me gusta me gustaría tener esta la smc de blanco 2 pero nunca la conseguí y creo que no la consiga más nunca porque ya no otro veo tanto suministro cómo va a conseguir después aquí me faltan escopetas me falta una ligera me faltan dos francotiradores creo que me faltaban exactamente el xpr de blanco 2 que recuerdo y después de secundaria la pistola me falta una que me falta la esta la 1911 después de la saco de falta uno el china ley de armas cuerpo cuerpo las tengo todas chavales todas de arriba abajo las tengo toditas chavales todas 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 no me falta ni una imagen de vuestros suministros abiertos para que me toque todo esto y después de armas especiales tengo también todas tengo la estuera una ballesta el lanzadiscos y el cuchillo balístico me encanta para ya le vamos a darle una partida de cuánto tarde de buscar partida a qué decirlo y lo voy a decir en zombie si puedo y busca partida en multijugador jugaremos una partida multijugador vale y si no jugaremos un partido solitario y intentaremos a lo mejor dropear 10 rondas y otras 10 rondas para que veáis otros mapas en el vídeo de zombie se puede ser muy largo decirlo pero el de multijugador vamos a hacerlo sí y otra cosa que vamos a hacer es no hacer ningún corte ningún vídeo porque así lo vivimos más sabe cuánto tal de busca partida cuánta gente hay señoras estadísticas algún recuerdo que me venga a la mente lo diré y tal nada vamos a ver qué rayas que tenemos coño aquí se equitó cuando lo que estoy que tengo esta raya me voy a quitar el coche voy a poner una uv de respuesta porque a mí el paquete de este juego me gustaba bastante porque yo utilizaba bastante el ingeniero y cambiaba las rayas y me tocaban mucho los espectros los hdr la nodriza donde es nodriza perdón las raps y todas esas cosas pero aquí las rayas son muy explosivas los espectros más que bueno era la hdr que decía como no ves a de lado los dos los raps que es como si fueran los perros que siempre ellos fueran con unos perros pero están un poco raros porque no van tan rápido como los perros pero matan también si coge rápido la unidad y g que era un robot que te acompañaba y mataba también los enemigos y en la nodriza en la raya más alta del juego que era como si fuera una de arriba en el cielo que destrozaba tengo algún vídeo para el canal sacarme sacándome doble nodriza y tal pasada de cuando era bueno jugando este juego nada mosca partida un día la mosca partida muy muy rápida y mira que más va a ir por aquí fringe web mapa vamos a montar fringe y nada a ver cuánto cómo va esta partida que pero me vaya bien yo espero que me vaya bien porque hace bastante que no juego no estoy acostumbrado ya juego con saltos y nada vamos a ver marcador de sala mira segundo vamos segundo marcador de sala que vale nos vamos a dejar proporción 166 en duelo por equipo y un total de 20 mil bajas y 12 mil muertes bueno 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 que locura cuando yo era ambiciado joder ya va a empezar la partida me tocó el que no cuenta el biker si el de ellos el grupo con marino con marino esa gente son son buenos el biker me salía que era bueno me salía que tenía muchos puntos por minuto vamos a ver a decirlo pueden tener la puntería muy mal no me voy a acordar muy bien de saltar pero bueno es que es bueno es bueno se nota hay que jugar un poco más pausado no voy a jugar tan agresivo como cuando jugaba mi época op supusión y nada es decirlo como dije antes en la descripción de este vídeo está el canal de cristian también está subiendo toda la saga ha subido a él ha subido blancos 3 blancos 4 y remasterizado ha subido él yo después de este vídeo como lo dije yo mañana después de este vídeo de este vídeo mañana zombies de este galo tuti vale chavales para los cpi y así iré subiendo intentaré subirlo más o menos los vídeos más o menos juntos a no tener mucho subir la saga sabe subir vídeo del vídeo si puedo y nada no de comentar a más que me puse me puso la mano war con gran calibre y una marcha en el secundario muy muy buena secundaria me encantó siempre tuve suerte que me tocó rápido me acuerdo todavía a ver por dónde está la peña mira uno aquí va marino al piso hicimos gran calibre tiro la cabeza que le da lo revientas muy rápido si no venía por mí estaba aquí atrás hay que buena buena jugó ya mensajes me quiere subir a la pared para salir saltándolo porque empezó no me iba a esperar mira no lo vi me dispararon a ver otro no marino a este biker más cuando ellos van cuando con la xr2 bueno 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 esa arma cuando salió el juego me acuerdo cuando salió el juego si era una gente sabe está jugando con la xr2 what the fuck se arma que está rota o qué pasa xr2 que cosa más rara mira que estaba tirado en el piso esperando ve joder qué juguabilidad 2023 jugando blacos 3 y la gente campea como si fueran unos asesinos en series vale por ahí disparó uno no sé las xr2 para si están quietadas o qué pasa aquí yo me acuerdo cuando dejé de jugar blacos 3 mano war era un quieto no sé si está arriba ahí se notaba que el biker ese controla el salto todavía son gente que juega yo para controlar el salto tengo que uff y siempre mucho no 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 me dios y marque la marshal qué putada qué putada ya vale era una buena que ir ahí me lo hubiera matado porque me lo va a decir me lo esperé me escape de él después fui a intentar entrarle pero me mataron chavales que me están dando por el pelo para la concentración y concentración guanche gamer porque concentración que no matos hoy jugando a este juego ya con lo bueno que yo era en este juego un juego venir la gente para adentro van bueno aguantamos 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 sólo Ya, 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 ya Ya, 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 que malo soy Ya, vale, que malo soy Que malo soy Vale, vienen por medio Madre mía, madre mía La gente está dura, eh Creo que van a entrar gente por la izquierda, seguramente No veo a nadie por la izquierda Veo el mapa, tranquilo, mira, entró uno Lo dije Cuando llegamos a parte del mapa Que no hay nadie Ya no me entra mucho en cabeza Ay, yo marino Marino, hombre Tiene nombre de barco Marino Dorf Marino Dorf, eh, pero bueno Este es el jefe, aquella la jefa, la marina Menudo tiro Menudo tiro, eh Y me dio mocha Y me dio mocha Lol Qué loco, tío Qué buenos recuerdos de esos tiros también En busca de destruir esos tiros eran muy, muy buenos Pero mira Chavales Voy a ponerme una KN ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Con el mano guard no mato Mi arma top del juego este no mato Madre mía Uy, qué malo soy 5-14 5-14 5-14 Qué malo soy jugando este juego ya, eh No tengo tiro, eh No tengo tiro ¡Que no tengo tiro! Mi madre Mi madre Me tengo que dedicar a las canicas, chavales A las canicas No, no, por aquí no me salí yo Te voy a dar un poco con el cabeza, a ver A ver Vamos a coger un poco Porque estamos jugando muy locos, eh Eran dos, tío El otro marino se viró Qué suerte tuvo de virarse Los hubiera cogido todos ahí acostados No hubo nada, chavales Tengo uno ahí atrás ¡Ah! Qué mala suerte, tío Estoy muy negado, eh Estoy muy negado, eh Muy, muy negado Bueno, bueno, bueno Vale, matamos a este por aquí Vamos a guardar tranquilo, vamos a guardar tranquilo Vale, vale, vale Vale, muerto todo ahí Va a venir gente por la derecha Vale, buena, manteremos ¡Vale! Sanguinario Por fin cogimos una raya No, no, no Nah, me vinieron Uno por cada lado Bueno, bueno, bueno Algo hicimos, chavales Algo hicimos Cogimos un poco de cabeza ¿Cuánto damos ahora? Dos, siete, siete Igualmente, chavales Empecemos que No damos ni una, eh Me puse la K-N Porque tener un poco menos Tres, entonces Eso es más fácil Que la mano guarda Pero Mira tú Mira, vamos a cambiar la raya Centinera ¿Ves? Que el ingeniero En Black Ops 3 Te da buena raya Vale Voy a guiar este Porque pensaba que lo mataba Con el arma Pero no Es que se me tiene silenciador El marino Para que no sacan el radar Tiene silenciador Gran caliente Para tirarnos Los tiros a la casa Para matarnos rápido La tiene bien montada La K-N No Yo justamente fui a cuchillar Y se me quitó El tema del espectro Agüita Escapé, loco Ya, vale Me entró alguien ahí ¿Tengo uno por aquí? Vale Estamos contra UAV Para que no nos vean Ahora tiene una bala Me asomo por aquí Me matan, tío Me estoy cubriendo aquí No salí como Hay uno ahí en medio Estoy asustado Mira, mira ¡Hola! A ver aquí R2Z Que está todo el mundo Dijándolo ¡No! Mi paquete Era un talon Un talon La torreta, la torreta La torreta me cubre el paquete ¿No? No, no, me cubre el paquete El paquete mío, coño El paquete mío El paquete mío ¡Ahí mi paquete! ¡Qué malo soy! ¡Qué malo soy en este juego, chavales! Derrota ¡Veinte, veinte! ¿Qué diría WachGamer En su época Cuando subía video de YouTube Que empezó con este juego Con lo bueno que era yo Y ahora no he oído ni una ¡Madre mía! ¡Madre mía! Tampoco me sorprendió Hasta la gente esta Que nos esperaba Más quietada Porque vi al bike Que tenía muchos puntos por minuto Pero No me No tal ¡Qué malo soy! ¡Pero qué malo soy! ¡Oh, chavales! ¿Qué decirlo? Comenzamos nuestra serie En 2003 Nuestra serie de Catutti Espero que os guste esta serie La apoyéis con un like Y si os gusta mi canal Mi contenido Porque mi contenido es Como yo dije en el canal Un 95% de Catutti A veces subo otros juegos Como The Crew GTA Algunos juegos así No descartéis nunca Que suba ningún juego Aparte de Catutti Esos juegos Suelo subir más en directo Muy rara vez Subo con vídeos Muy rara vez ¿Eh? No nunca Y nada Espero que os haya gustado Que no os haya pasado bien conmigo Que llevamos 17 minutos Con un pesado Y que yo estoy aquí un manco Estoy aquí un manco Mira Y para terminar En un suministro Estoy aquí un manco Ya vale Estoy aquí un manco ¿Qué te caras? Estoy super manco Mira, vamos a abrir un suministro Para terminar el vídeo A ver, es que me toca Suministro Gastamos los 30 criptos Y nos despedimos A ver Nada Basurilla Basurilla Y basurilla Me toca los puños Ya que los tengo duplicados Me toca los puños, chavales Bueno, vamos a quemarlo Y abrimos Que él me da para abrir Uno de 10 Abrimos uno de 10 Y nos vamos, chavales Y nos vamos Así que, chavales Recordaros que mañana Después de este vídeo Mañana Zombies de Brakos 3 En 2022 En 2023, perdón Zombies de Brakos 3 En 2023 Así que activar las notificaciones Si queréis verlos Para recordar Lo que Eran zombies de este juego Nada Hasta la próxima Y que tengáis un buen día Chao